Buen viernes, estas son las noticias destacadas del interior de la provincia de Córdoba. Y empezamos la jornada con una buena noticia en Morteros, en donde en la madrugada de este viernes se desató un incendio en una vivienda. La familia se encontraba durmiendo en un sector del hogar, en donde no se habían alertado por la situación y fue una pequeña caniche toy la que a través de rasguños y ladridos pudo avisar a las familias sobre esta situación que se había generado en el comedor de la casa. El hombre del hogar pudo salvar a su familia y así todos pudieron salir ilesos de este incendio. La localidad de Salán confirmó la apertura nuevamente del geriátrico Santa Lucía, este geriátrico en donde se había generado el primer brote de COVID-19. En total se van a habilitar por PAMI 59 camas de las 80 que funcionaban a principio de año. La Municipalidad de Colonia Acarol, en articulación con el Ministerio de la Mujer, confirmaron la apertura de un nuevo punto mujer a través de un convenio que fue firmado con la Ministra Claudia Martínez. Esta y mucha más información podés encontrarla ingresando a nuestra página web www.canalc.com.ar